Es momento de tocar este botón y agregar una nueva tarea. Comencemos a hacer el trabajo. Vamos a nuestro GiraTask y primero cambiamos el ícono de estos elipsis. Vamos a colocar EO Add Outline. Y esto lo importamos de React Icons, que esto ya viene previamente instalado. Y grabense los cambios. Ahora vamos a tener un símbolo de más. Bien. Vamos a nuestro TaskStore y creémonos un nuevo método. Ese nuevo método lo voy a colocar aquí abajo de GetTasksByStatus. Y aquí voy a colocar algo como AddTask. Dos puntos. Aquí nosotros vamos a recibir el título de tipo String y el Status de tipo TaskStatus. Porque puede ser que quiera crear una tarea que ya está en progreso o algo por el estilo. Y no regresa nada. Ok. Vamos a implementarnos este método. Me gusta colocarlos en el mismo orden como aparecen acá. Eso lo voy a colocar justo abajo de el GetTasksByStatus, que sería este de acá. Comand. Bien. ¿Cómo lo agregaríamos nosotros a nuestro State? Bueno, es el mismo problema y procedimiento que se va a resolver cuando lo hagamos con email. Y esto va a servirnos para aprender varias cosas. Pero por ahora, lo único que yo sé es que tengo el Set. Aquí tendríamos nuestro State. 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 Ahora sí. Función de flecha. Voy a poner aquí paréntesis. Vamos a ver si paréntesis. Abro cero llaves para regresar este nuevo objeto. Lo que quiero cambiar son los Tasks. Ok. Dos puntos. Y quiero agregar una nueva tarea. Entonces, abro cero llaves. Vamos a usar el Spread del State.Task. Nuevamente, el mismo problema que teníamos anteriormente cuando hacíamos el Change Status. Pero ahora voy a agregar una nueva tarea. Para asignarles un ID a las tareas, les voy a pedir que cancelemos esto y vamos a importar un paquete. NPM install the UUID para generar unos identificadores únicos. Importen UUID. Luego, NPM run dev. Ustedes pueden ir a NPM para ver más información sobre ese paquete. Aquí en nuestro Task Store, justo abajo de Sush Tank, vamos a colocar el Import. Abro cero llaves. From UUID. Como UUID no fue escrito en TypeScript, sino tiene su archivo de definición de TypeScript. Entonces, pueden dejar el cursor encima. Control punto. Y aquí van a instalar arroba types UUID. Si no les aparece esto, hagan el npm install menos de mayúscula types UUID. Y esto es para que tengamos el tipado estricto. Y aquí podemos tomar la versión 4 as UUID B4. Así le quiero poner a mi función. O UUID B4. Así. Ok. Voy a bajar. Y por acá, también le podríamos poner UUID, pero esto pues, dejémoslo así. Podemos borrarlo cuando no tengamos nada en un estado inicial. Entonces, creémonos por acá una constante newTask. Esto va a ser igual a el ID. Va a ser igual a UUID B4. Lo mando a llamar. Coma. Y luego tenemos el título, que sería igual al título. Ups. Al título. Que podríamos dejarlo de esa manera. Y el status igual al status que recibo como argumento. Entonces, recuerden, esto sería igual al título, título. Y aquí status igual al status. Pero la idea es que, pues, sea fácil de leer. Y eso para mí es bien fácil de leer. Esta es la nueva tarea. La nueva tarea, recuerden que nuestro state tiene como llave el ID. Y el valor es la tarea. Entonces, voy a hacerlo igual. Llaves cuadradas, porque quiero poner la propiedad computada. Sería el newTask.id. Y esto va a apuntar a la nueva tarea. Grabo los cambios. Ya tengo mi nuevo método para agregar una nueva tarea. Vámonos a nuestro JiraTask. Creémonos un nuevo método por acá para agregar una nueva tarea. Entonces, lo voy a agregar por acá. Constante. Luego vamos a crearnos un custom hook, porque hay demasiada lógica en este componente. Que eso tampoco me gusta, pero ya lo vamos a arreglar después. Pongámosle handleAtTask. Igual a una función de flecha, pero cero llaves. Por ahora, voy a simplemente tomar la función. Ok. De AddTask. Y la voy a mandar a llamar. Luego vamos a poner un paquete para poder fácilmente tomar y preguntarle al usuario un valor. Aquí vamos a tener el título. Que voy a poner nuevo título. Título. Ok. Coma. Y el status va a ser igual al value que yo recibo como argumento. Este handleAtTask. Copienlo. Y vamos a buscar ese botón. Que es este de aquí. Entonces, onClick va a mandar a llamar el handleTask o AddTask. Gracias a todos. Vénganse por acá. Recarguemos el navegador web. Voy a tocar el botón de Add en avanzando. Y ahí tengo un nuevo título. O en terminadas. O en pendientes. Pendientes, pendientes, pendientes. Y ahí lo tenemos. Y está funcionando. Recuerden que si yo no hago el operador Spread. Y grabo los cambios. Lo que va a pasar es que se van a perder todas las demás. ¿Ven? Se van a perder todas las demás tareas. Por eso necesito el operador Spread. Cuando estoy trabajando con objetos anidados. Por ahora, dejémoslo así. Y los veo en la próxima clase.